Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Mirage y como estáis viendo chicos y chicas nos ha tocado una peonza Pero al parecer es una peonza que está completamente sola porque no hay ninguna persona en su equipo, todos son bots y supongo que ha sido porque en cuanto se ha puesto a hackear todo el mundo se ha ido La verdad que es una auténtica vergüenza pero lo que también me estoy oliendo es que Musk estaba chiteando y ahora el sospechoso también lo hace Así que es una pelea de hackers porque como veis 34 y 33 kills son una auténtica brutalidad No sé si las cuentas gratuitas tienen que ver con esto que ahora veremos Pelea de hackers en partidas, si esto va a ser como digo algo normal pero es terrible Así que voy a avanzar básicamente por si decide dejar de utilizar la peonza o no Pero al parecer como veis el sospechoso no para de utilizarla Scout una de las armas escogidas por los hackers porque mata de una bala, es fácil de recargar entre tiro y tiro, te haces a la gente súper fácil Y lleva 44 bajas y subiendo, creo que nunca había visto un hacker tan descarado Pero como digo ahora esto va a ser algo habitual o eso es lo que creo en el CSGO gratuito De hecho estoy haciendo un vídeo para el domingo que va a tratar de ver cuántos hackers me encuentro yo con una cuenta totalmente gratuita Y a ver si es tan injugable como muchos de vosotros decís o no De hecho fijaros cuánto lleva, le voy a dar máxima velocidad porque tampoco me quiero entretener mucho con esto Lleva 52 bajas, 54, 55, 56 bajas Nos vamos a ir a las 60 bajas Es lo más brutal que he visto nunca en un cazando hackers 60 putas bajas, que locura, en fin Bueno chicos, este ha sido el primer sospechoso Lo siento que haya sido de esta manera Pero quiero ver qué hackers me encuentro En la primera vez que hago un cazando hackers en CSGO gratuito El próximo capítulo será cazando los mejores hackers de CSGO Vale, eso que no os quepa ninguna duda Pero quiero ver qué me encuentro, vale, de primera No quiero ir saltando y eso Que ya los otros días estuve viendo por ahí Y básicamente era mucha peonza Gente con un hack que es una auténtica locura Poca gente me encuentro legit Y los que me encuentro legit la gran mayoría de veces son smurfeando Así que, en fin Bueno, vamos a abrir las cajas de Igerzone Os traigo las nuevas cajas en este episodio de cazando hackers Espero que lo valoréis un montón Y vamos a ver De momento no nos ha tocado nada Así que toca ir a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso En este caso, gracias a Dios, nos lleva la peonza Va 6-15 Un resultado bastante malo Así que vamos a ver qué es lo que hace 7-9 perdiendo el equipo de los terroristas Vamos a ver si va cargado o no Empezamos Bueno, ahí apuntando ya a través de las paredes Pero le han podido dar el call Se le ha oído Vale, tiene ahí uno en medio Le ha hecho algo raro la mira Veremos si es cosa del modo demo Porque como sabéis esto va horrible Lo de la reproducción de CSGO Va súper, súper, súper mal Y bueno Se la estaba jugando al wallbang De momento no hay fortuna Creo que No sé si habrá conectado en la bala a Canary Creo que no Vamos a ver lo que hace en B Porque deciden entrar en B Tiene Deagle Tiene... Vamos a ver Uy, uy Vamos a ver cómo entra aquí No mira absolutamente a ningún lado Si acaso a medio Esto huele bastante mal De hecho voy a pasar esto rápido Porque tan solo queda un enemigo que está Aquí Uy, 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 uy Como... Parece que tiene wallhack Bueno, ahora la... Seamos sinceros Le ha oído recargar, ¿vale? Atención al wallhack Y acaban con él O sea, ronda de nuevo Bueno, esta es ronda para los terroristas Eh... Pero... Uff Yo creo que sí tiene wallhack Por lo que estamos viendo Vamos a ver si hay algo más cantoso Que digamos... Bueno, esto sí, pues sí Vale Eh... Uy, la ha visto Falla la bala de nuevo Pero yo sí pienso que tiene wallhack, tío Hace cosas... Hay veces que lo hace todo súper bien Y otras súper mal A pesar de que... Como digo O... Crea que lleva wallhack La última persona en B Vamos a ver cómo lo hace Bueno, es en B Antes ni siquiera ha limpiado Ese último CT Solo ha cargado su compañero Vamos a ver Al menos Ahora está mirando abajo Vale Vamos a ver detalles Que le puedan salvar un poquito Vamos a ver ahora Está entrando en silencio Ahí le tiran una piña A ver que está humeado Vale, tiene uno en site Es que claro El problema es pensar que todos sean platas Porque claro Cuando... O sea En CSGO Free Ahora el pro... Bueno Os explico Que me estáis explicando de culo Con la hora Al tener CSGO gratuito Está entrando mucha gente nueva Por lo tanto Si hay muchos platas Y los platas Al principio No tienen ni idea de jugar Por lo tanto Hay mucha gente Que no mira los huecos Así que tenemos que tener cuidado De estar reportando A un hacker Y no a alguien Que no sabe jugar Y que no para ir a ningún lado O sea Que no mira a ningún lado Hoy estoy en la mierda Me estoy explicando como el culo Disculpad eh En la primera repetición Va a salir bien En esta no tanto Vale Fue ronda para el equipo CT No sé si ahora está disimulando Bueno Ahí ha visto a alguien No consigue acabar con él Ahora sí Pero desde luego La primera Bueno La mira la ha hecho un extraño En la primera ronda Y en la segunda Es que directamente Ha ido por ese tío Sin mirar ningún otro lado Así que venga Sigamos viendo A ver Por como dispara Tampoco parece que sea Lo que está dando Es mucho wallbang en medio Y a lo mejor por eso Vamos a ver ahora Es que la mira Va directamente Siempre a donde está Vamos a ver aquí Fijaros Yo creo que lleva wallhack Y que lo estáis simulando Como puede Pero lleva wallhack Vale Vamos a ver si conecta Wallbang de nuevo Puede ser timing Pero yo ya no me lo creo Tiene a uno en corta Tiene a uno en B Se queda en medio parado El CT ha decidido ir a CT Valga la redundancia Aquí como veis Piquea con cuidado Extrafea Poquito a poco Vamos a ver si ahora Bueno Ahora ya sabe Que está en CT No conecta la bala Mata a ese Tío Es que hay veces Que hace cosas Tan extrañas Como creéis Que un Un hacker Yo pienso Que está disimulando Evidentemente Pero se podría Extrafear Hacer esas cosas Con la Zeus A ver Esto que está haciendo Es una gilipolle Se pone con la Zeus A larga distancia No sé Son tonterías A ver si le extrafea El CT Por favor Mira le está Le está baiteando El disparo Lo está haciendo muy bien El CT baiteando El disparo El problema aquí Es que la bomba Está en larga Por huevos Él tiene que pasar Vale Vamos a ver Cómo la juega Y a ver si sabe El CT La ha hecho mal Primero porque Ojalá se hubiera Escondido Vamos a ver Cómo lo hace Porque el otro CT No debería Vale Creo que la ha oído Creo que la ha oído Al que estaba viniendo Igualmente Vale Sigamos viendo Tío Es que hace un extraño De la OSI En la repetición ¿Lleva a Enhack Este pibe? Es que después No parece que lleve a Enhack Pero en el tiro de medio Flipas Ahí No veía Absolutamente nada Y le ha dado la bala Yo creo que el Warhack Es más que evidente Pero yo es que también Uy La mira Compañero Ahí como se te ha ido Ahí lo ha disimulado Mucho Es que diría Que lleva a Enhack O sea Que se pone el Enhack Para la zona de medio Y luego se lo quita Sabe que había uno Dudo mucho Que le hayan dado Esa info Veremos Otra vez Bueno Ahora no hace el tiro En medio Tira ese Molly Que van con uno De sus compañeros Matar primero Es un moque No vale absolutamente Para nada Mata al segundo Ya se ha cansado De disimular El Warhack Está claro Lo que me extraña Es el Enhack Porque A ver A ver Lleva Warhack Vale Eso está claro Y voy a poner Que lleva Enhack Por el hecho De que En medio Hacía cosas muy raras Y si lleva una Puede llevar la otra Perfectamente Y en el resto Vamos a decir Que no Dicho esto Chicos Vamos a abrir cajillas En los comentarios Decidme Si creéis que estoy En lo cierto O si me he equivocado Venga va Vamos a ver Que es lo que toca Todo azul Todo azul A lo mejor Hago un contrato Al final Por cierto Mañana Quiero hacer Un vídeo De contratos Vale Ya os diré Pero quiero Uy Que dolor Tío Que dolor Quiero hacer Un vídeo De contratos Así que Ya os diré Si lo hago Vale Vamos al lío Oh joder Tío Pero esto es un cacho Me está vacilando El puto juego Dos veces seguidas Si hay Factory New Me vale Uy Minimalware Tío Os digo Factory New Me he equivocado Factory New Este arma Star Trek Vale mucho Juraría que eran 35 euros Minimalware Fijaros que vale 10 O sea vale Como dos cajas De esas que abro Así que chicos y chicas Dicho esto Vamos Por el último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de caché Y vamos a ver Que es lo que hace el sospechoso Vemos que va a 6-12 Con un 66% de headshot Que es bastante elevado Vamos a ver que tal chicos En este momento Hay un CT ruseando Le falla la bala Iba directa a la cabeza Le vuelve a fallar La segunda bala No conecta Vamos a ver Está campeando Anti-spawn Como veis La bomba Está en la zona de B Hay uno en el squeaky Así que deberían entrar Por rápida Vamos a ver No parece que entre Están mirando arriba Por si se bustean La verdad que No entiendo Por qué están haciendo Tanto tiempo aquí Cuando deberían ya Plantear un ataque Ahora es un 3 para 4 Los CTs tienen el control De hecho han vendido La zona de B Están todos en medio Y en A Así que vamos a ver El que está en Starlight Lo bueno que tiene Que va cogiendo información Eso siempre es muy importante Chicos No hace falta Avanzar constantemente Siendo CT Tú estás en una posición buena Oyes Y ahí Puedes enviar la rotación Y es por eso Que no hay nadie en B De los CTs Le voy a dar un poquito De cámara rápida Porque esto está siendo Un poco ya Pesado ¿No? Empieza la acción Ahora sí que sí Me parece que no ha conectado Esa bala Es una situación De 3 para 3 Le mata De este main Así que ya Vamos hacia la ronda De pistolas Uno de su equipo Me acabo de fijar Va a 29 No Este es el otro equipo Perdona Va a 29.7 Goodpecker Estará hackeando Estará smurfeando Lo veremos ahora A continuación Pero lo que no entiendo Es por qué han Reportado a esta persona Porque no parece Que lleve nada en absoluto A no ser que se empiece A cargar ahora mismo Sigamos viendo Por cierto chavales Tengo una duda Que quiero comentar Con vosotros Y es la siguiente En el Battle Royale Si es que lo jugáis Porque por ejemplo A mí me gusta Yo sigo diciendo Que a mí me gusta Que tienen cosas que tocar Pero a mí no me parece Un mal modo Uh La ha oído La ha oído Esto para mí No es wallhack Se la ha oído Que estaba justo al lado Bueno lo que iba a decir A vosotros en el Battle Royale ¿Creéis que sería oportuno Meter un Overwatch? Un cazando hackers ¿Por qué digo esto? En el MM de dos personas En el 2 para 2 Lo han metido Y se encuentran hackers También ahí En ese modo Así que por lo tanto Lo deberían meter Para que ese modo Este más limpio ¿Creéis que no? Eh Porque ya sabéis Que en el modo casual De policía Deathmatch Ahí la gente va cargadísima Porque no tienen Eh Bueno Si les reportan No suele pasar nada ¿No? Como no hay un Overwatch En el que alguien Puede decir Oye esta persona va cargada Creo que por ahí son impunes Eso sí En el Battle Royale Es un poco coñazo ¿No? Es cierto que no hay rangos Ni nada Pero jugar un nuevo mod En el que Yo juraría Que no me he encontrado Ningún hacker O por lo menos No que haya notado A lo mejor llevan guajas Pero quién sabe Eh No sé Quiero que lo disfrutamos Todos en los comentarios Si lo veríais bien Si lo veríais mal Así que bueno Sigamos viendo De momento No parece que lleva Absolutamente nada No sé que os parece A vosotros Ha dejado tocado A la persona Que está bajo bench Eh Si le han Reportado Por ese Uh Vale no Es ahí apuntado Como a través de tal Pero no O sea Tiene O sea El tiempo de reacción Es lento No parece que lleve nada Como veis Ni apunta a la cabeza Está apuntando al cuerpo A no ser Como digo Que al final De la partida Se empieza a cargar Eso está siendo Una estupidez Le ha metido Muy buena bala Que estaba ahí En track Vale Pues Yo voy a decir Que no lleva nada Chicos No sé que diréis vosotros Decidme en los comentarios Tampoco es que ninguno Hay uno que lleva 42 bajas El goodpecker ese Es que está reventando El problema es que Tampoco me estoy fijando Mucho en la ¿Cuánto porcentaje Es eso? Te quedo que iba a ver Lleva un 53 Puedes llevar Wallhack Pero I'mhack No deberías llevar Por el porcentaje De Jesús Básicamente Lo que me hace Puta gracia Es que le reporten O sea Hay una persona Con 44 bajas Que es una auténtica Brutalidad Pero como veis Le están Es que no tiene sentido Ese reporte Bueno Hemos encontrado Alguien que es legal Chicos y chicas Ha costado Pero lo hemos conseguido No entiendo Ese Ese reporte En fin Vamos a abrir Las tres últimas cajas Vamos a Hacer un contrato Para finalizar este vídeo Y lo dicho chavales Deciros que el domingo Voy a subir Ese vídeo tan especial En el que juego En una cuenta gratuita Para ver como es El estado del juego Aunque ya Lo que hemos visto Sobre todo El primer sospechoso Nos deja entrever Que la cosa Está bastante jodida Con el tema De los hackers A ver que hace Valve Porque Si los hackers Han aumentado Evidentemente Con las cuentas gratuitas Lo habrán hecho Tienen que hacer algo Vale Vamos a hacer el contrato De Uy nos ha tocado Vale la mínima Wears de antes Ya es que no tengo memoria Vale vamos a hacer el contrato De armas azules Al menos Os llevéis esto Para casa Mañana por cierto Voy a subir el vídeo Ese que os he comentado Antes de este contrato Que va a estar muy muy guapo Vale pues Yo diría que con esta ya está A ver si me toca la USP Que es la que más me gusta La MAC Que esta MAC En Factory New Cuesta un montonazo de dinero Porque no tiene Estos rayones Que quedan tan feos Y a la gente De la molado Ahora si que si Me despido Espero que os haya gustado Todo lo que he estado comentando Chicos y chicas Vuestra opinión En los comentarios Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!